Nos estamos acostumbrando a que en Argentina aumente todo. Hablamos del gas, el agua, la luz, incluso las tarifas de peaje, lo que pagamos cuando viajamos en las autopistas argentinas. En enero tuvimos un aumento fuerte en las rutas que van a la costa atlántica. Nos acompaña Ricardo Lasca. Gracias Ricardo por venir. Buen día. Feliz peaje nuevo para todos. Ricardo es del Comité Nacional, es integrante del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, la CONADU, que es una asociación de usuarios de rutas y autovías o caminos en la Argentina que justamente viene haciendo denuncias sobre los aumentos de tarifas de los peajes y de la falta de mantenimiento y la falta de inversión que hay en esas áreas. ¿Cuál es la situación que en general se vive en Argentina? Primero aclarar que la seguridad vial es un trípode formado por tres patas que es el control, la educación y la infraestructura. Si uno saca una de esas patas, el trípode se cae y la seguridad vial no existe. Justamente nosotros en nuestro agrupamiento nos hemos abocado al trabajo de la infraestructura que era un tema que estaba totalmente fuera de línea. Entonces el trípode se caía y ahí tenemos 7.000 muertes por año y 120.000 heridos. Pero para aclarar el tema que ustedes mencionan, peaje, en nuestro país no es peaje, es un impuesto a la circulación. ¿Por qué? Porque el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta está concebido para que uno construya, termina la obra, luego la recupera con una tarifa y una renta razonable, pues es un servicio público, y con un camino alternativo libre de pago. Ese es el principio universal de un sistema de peaje con cabinas en ruta. En nuestro país, que somos los campeones de las barbaridades, se implementó un sistema inédito en el mundo, un sistema de peaje en rutas existentes pagada con nuestros impuestos y sin camino alternativo libre de pago, lo cual generó una especie de aduana interior de un monopolio natural donde el usuario vial es el rehén del concesionario, no tiene derecho a nada. Por eso decimos que es un impuesto al tránsito, no es peaje. O sea, en las garitas de pillaje que uno pasa, debería decir impuesto al tránsito, no peaje, porque esto, insisto, no es peaje, es un impuesto al tránsito. Hasta 2015, la mayoría o buena parte de las autopistas en la provincia de Buenos Aires eran privadas, en una concesión privada, el Estado las toma en 2015, recién de esa concesión, la toma Auvasa, que es una empresa estatal, ¿cambió algo con esa concesión? Sí, la tomó antes, eso la generó Scioli, fue una empresa paralela a Vialidad Provincial, un escándalo, una sociedad anónima, entre comillas, estatal, porque Auvasa se hizo cargo en ese momento de autopista de Buenos Aires y La Plata y se fue la excusa, pero en ese momento la Autovía 2 y la Ruta 11 estaban en manos de Autovía del Mar, sociedad anónima, una empresa constituida por impresentables como Rollo, Cristóbal López, Aunequian, Zucco, realmente impresentables en la obra pública, hasta que llega María Eugenia Vidal y rescinde el contrato de Autovía del Mar, bienvenido sea por incumplimiento, pero deja que continúe Auvasa y dejan la concesión en los trabajos a estos señores impresentables de la obra pública que ya mencioné, que son Cristóbal López, Aunequian, Rollo y Zucco, que inclusive está procesado. Entonces, y lo más grave aún, que el Estado Provincial se está haciendo cargo de las obras, por ejemplo, la Autovía 11, que se va a terminar, bienvenido sea alguna vez, pero seguimos pagando peaje. Y el peaje no es un pago a cuenta, primero termina la obra y después la pagamos. Y aparte, si es el Estado Provincial que se hace cargo, ¿por qué no siguen cobrando peaje por 30 años más? O sea, hemos pagado ya 26 años y no vas a cobrar 30 años más. Es un escándalo esto. Bien, o sea que estamos diciendo que el Estado está pagando las obras, que terceriza, o sea que el negocio sigue siendo de los mismos, que aún así estamos pagando los peajes, que planteás vos es un impuesto al tránsito, no un peaje, pero... Es un falso peaje, esto es un falso peaje, una estafa vial, directamente. Y esos aumentos que tenemos todo el tiempo, antes hablábamos 70% de un aumento en la autopista, las autopistas que nos llevan a la costa atlántica, que quizá en esta época son las más circuladas, y tampoco es que se mejoró mucho el camino. Para nada, usted fíjese el tema de la Autovía 2, que le aclaró a la gente, fue pagada con un subsidio en la época de Dualde de 120 millones de dólares, y uno se pregunta, si ya la pagamos hace 26 años, ¿por qué seguimos pagando? Un autovía que es desastrosa, con cruces de ferrocarril, entra por el medio de los pueblos, usted habrá ido, banquinas destruidas, los puentes que atraviesan la cuenca del Salado no tienen espacio, si uno se queda en el medio del puente, no tiene a dónde ir, no tiene una banquina para ponerse al costado, porque se agregaron dos carriles a una ruta vieja, dos, que es de un diseño de hace mil años, le agregaron dos carriles simplemente al costado, eso fue la obra grande que hicieron. Ahora, este aumento del 70%, que ya venía con otro aumento en la gestión Vidal y los aumentos anteriores de Scioli, decía, este aumento del 70% tendría que haber sido discutido en una audiencia, ¿esto pasó o no pasó? Es una audiencia pública no vinculante, que son una truchada, donde los usuarios no tenemos ni voto ni voto, no tenemos derecho a nada, simplemente hace una catarsis, entonces son audiencias que no siguen para nada. Vidal, es verdad, frente a un amparo que presentó el Defensor del Pueblo, que exigía una audiencia pública, dijo, bueno, ¿quién es la audiencia pública? Ahí la tienen, se hizo la audiencia pública, luego vino el aumento. Pero lo increíble, yo quiero aclarar que lo que la gente no sabe, gran parte de la recaudación de las estaciones de peaje, se la lleva el costo operativo de las estaciones de peaje, usted no se da una idea del costo fenomenal que tienen, entonces no se vuelca plata al camino, o sea, el usuario vial es una entidad de beneficencia, paga para bancar el sueldo de los empleados de peaje. Y le voy a dar un dato concreto. El negocio de las empresas contratistas, la patria contratista, el club de peaje, los amigos del poder. Un ejemplo contundente, en rutas nacionales, han pasado 26 años que estamos pagando estos falsos peajes, se recaudaron más de 10.000 millones de dólares en concepto de tarifa y peajes, que se dieron en subsidios. ¿Sabe cuántos kilómetros se hicieron de camino? Nada, ninguno. Pagamos solamente para bancar las estaciones de peaje. Ahora uno me va a decir, Lasca, ¿cómo? Se hizo la autovía nueva de la ruta 12 y 14, se hizo la autopista Rosario Córdoba, ¿sabe quién la hizo? El Estado Nacional. No la hizo el concesionario vial. Eso es un dato contundente del fracaso y de la estafa que fue este plan de concesiones viales desde el 90. Y ahora, también hablábamos antes de arrancar la entrevista, las áreas de servicios, ¿no? Decíamos una estación de servicio, una cadena de comidas rápidas, como McDonald's. ¿Eso quién lo banca? ¿Lo ponen las empresas? Bueno, ahí también en la autovía 12 y la 11 creen que es un shopping la ruta, porque Dualde dijo que era para ir a jugar más rápido al casino. O sea, parece que para Dualde es ir a tomar sol, la ruta, o ir a jugar al casino. Se pagaron con la tarifa, las mega estaciones de servicio que hay en las armas, en Dolores, en Chascomús, el puesto de comidas rápidas que hay en Chascomús, una FM que salió 2 millones de dólares, una radio. ¿Cómo voy a pagar con la tarifa una radio? ¿Por qué tengo que pagar con mi tarifa de peaje una radio? Aparte, grandes obras que se hicieron en esa autovía, como el Distribuidor de Olores, el Bypass del Sama, el Puente de Chascomús, lo hizo Vialidad Provincial, no lo hizo el Concesionario Vial. Por eso digo, es una estafa, nos toman de tontos y encima pagamos para matarnos, porque ni siquiera nos brindan un servicio adecuado. Ahora hablábamos de esta irregularidad en el aumento en la Provincia de Buenos Aires y justamente un aumento muy fuerte que afecta al bolsillo de los turistas, de la producción, porque ahí se llevan todo tipo de mercaderías. La capital federal tampoco es distinta. No, no, es todo lo mismo. La ilia, decíamos, 5.500% me hablaste. La autopista del día es de 2008, hasta el aumento va a venir ahora el 13 de marzo, durante la gestión Pro, 5.500% de la autopista del día. Yo no sé si a ustedes le aumentaron el sueldo, un docente ganaba en esa época, creo que 1.500 pesos, hoy gana 12.000, 14.000 promedio, habría 1.000, no 5.500%. Por eso es inentendible cuando hablan de bajar la inflación, y es el propio Estado provincial, nacional, que incrementa el costo de transporte, como la gobernadora Vidal, que le ofrece a los docentes el 15% en cuotas y aumenta la tarifa de la autovía 2 el 70%. Yo no sé qué índice utilizan para uno y para otro. Realmente, y aclararé, en concesiones viales en general no hay atraso de tarifas, todo lo contrario, todos los años hay aumento de tarifas de peaje. Uno de los temas que nombrabas era la seguridad vial, que es un tema importantísimo, creo que es de las principales, o la principal causa de muerte en la Argentina, muertes no naturales, claramente. Digo, también tiene que ver con la producción y el desarrollo de la industria, ¿no? Me imagino que ustedes tienen proyectos o propuestas, porque estamos hablando de bajar costos, que es lo que plantea el gobierno nacional, ¿sí? Cuando habla de bajar costos, habla de bajar costos en la mano de obra, pero no bajar costos operativos o de logística. Sí, la logística, la competitividad, etc. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley, cajoneado, porque no lo tratan nunca, para implementar un proyecto vial a nivel nacional, toda la red vial del país, libre de peaje, aduana sin teores, ¿sabe cómo? Muy fácil, con voluntad y coraje uno lo hace, reasignando en forma efectiva los 60.000 millones de pesos anuales que se recauda de impuestos a los combustibles. No sé si escuchó la cifra, 60.000 millones de pesos anuales por año, eso equivale a 2.000 kilómetros de autovías nuevas por año que se ponen a hacer libre de peaje. Con eso usted logra bajar el costo de transporte, da mano de obra, mejora las economías regionales, menos accidentes y sinestros viales, desarrolla el turismo. Fíjese usted todos los beneficios que uno lograría si usted administra bien esos fondos que el Estado malversa. Todos los gobiernos, pues lo destinan al fondo hídrico, a los jubilados, al FONAVI. No, señores, el combustible tiene un 50% de componente impositivo y la NAFTA está en cara por ese impuesto que pagamos que debería destinarse a una infraestructura. Y el Estado se los roba. Y aparte pagamos tasas viales, contribuciones, el RAE, que es un fondo nuevo, que es el recurso de afectación específico. O sea, ¿qué más nos quieren cobrar? Y el desarrollo del ferrocarril también, ¿no? Podría ser una... Eso también porque el transporte terrestre, que es red vial, ferroviario y combustible, es política de Estado. No es una simple política de gobierno. Justamente no hay política de Estado en transporte terrestre. No tenemos ferrocarriles, 90% de la producción de cargas cómodas de pasajeros va por rutas. Es algo increíble que en un país tan grande como el nuestro y con las longitudes que hay, no contemos con el ferrocarril. Pero ahí, bueno, hay intereses cruzados del ferrocarril con el señor Moyano y la Cámara de Transporte de Cargas que no les importa la defensa bien común, les importa ellos solos. Y bueno, permanentemente atacando el ferrocarril para que todo sea por rutas, ¿no? Bien. Hablamos del negocio de Roggio Ernekean, Cristóbal López. Ahora, queremos un presidente que en algún momento también formó parte de esa patria contratista, ¿no? Bueno, en la década del 90 el señor Mauricio Macri, no el padre, pertenecía a una empresa con su concesión vial que tenía cuatro corredores nacionales y en uno de ellos se detectó la emisión de tiques truchos, tiques falsificados para valer el IVA. Tuvo que ir a la DGI a intervenir, investigó y encontró más tiques por todos lados. Se hablaba de una evasión de más de 10 millones de dólares. Entonces uno dice, un falso peaje, no hay camino alternativo que es claramente inconstitucional, que es ilegal porque las tarifas violan la ley de peaje, que es injusto, inviable y antieconómico por el poco tránsito, de antiques falsificados. Yo no entiendo cómo seguimos con más de lo mismo, porque este gobierno se llama cambiemos y seguimos con más de lo mismo. Y la clara más, en vez de cambiemos, se debería llamar aumentemos, porque nos están rompiendo la cabeza por todos lados, aumento de luz, gas, pe... Yo no sé, parece que disfrutan, gozan en castigarnos, porque no encontramos la razón. Hay un negocio, ¿no? No, también, pero le digo la verdad, parece que disfrutan esto. Yo no sé, nos castigan permanentemente. Ahora es claro, los funcionarios, los legisladores ganan fortunas, jubilaciones de privilegio. ¿Qué les importa pagar mil pesos, dos, tres de peaje o combustible? El combustible vale 32 pesos en el interior del país. No vale 25 como acá. Entre peaje, combustible, vamos a andar en sulqui dentro de poco, en carros, no sé. Ahora, antes te preguntaba cuál era quizá el ejemplo más ridículo sobre el costo que tiene para una persona que tiene que viajar, y me hablabas del acceso oeste, ¿no? Me hiciste un cálculo de cuánto gasta una persona que tiene que trasladarse del acceso oeste a la capital federal. Porque el acceso oeste es uno de los accesos más escandalosos cuando se hizo en el año 90, que qué casualidad, ese acceso lo tenía Arroyo, ¿no? Que en vez de ingenieros tiene abogados, después vende la concesión, renegocia, es un campeón de los negocios, pero el ingeniero no debe tener. Y en esa concesión, no sé cómo apareció, se paga dos veces para ir alujar, no como uno para ir a Campana por el acceso norte. Entonces, el acceso este hoy se paga dos veces, 50 y 50 son 100 pesos en hora pico. Y de vuelta son 200, ¿no? Súmele 100 de ida y vuelta a la autopista urbana, en Capital Federal, son 300 pesos y de vuelta por día. 5, bueno, combustible, estacionamiento. Una persona que viaja 20 días tiene 6.000 pesos solo de peaje, o de este falso peaje, para la Capital Federal. Súmele estacionamiento, combustible, se le van más o menos 14.000, 16.000 pesos por día. Como un ejemplo, porque eso hay miles. Entonces, como la Autovía 2 que usted mencionaba, ir de vuelta a Mar del Plata, categoría 1 el auto, 400 pesos. Y le digo más... No, y de vuelta no, ida, ¿no? No, no, 200 cada uno, ¿no? No, no, 200, 200, 200, son 150 la Autovía 2 y 50 la Buenos Aires de la Plata. Y como dato de humor, hay que poner un poco de humor, yo a veces le dije a la gente de Chascomús, si creen en la Virgen de Luján, que se olviden de la Virgen, porque tienen que ir de Chascomús a Luján, tiene que pagar en San Boronbón, dos peajes en la Autopista de Mar del Plata, uno en las urbanas y dos en el acceso oeste, y de vuelta se funde el pomo. No sé, que vaya a ver a la Virgen de Calamuchita, porque la verdad que va a tener que dejar a Luján. A pie, ¿no? No sé, la gente, usted se ríe, la gente está dejando de ir a pescar a Chascomús a la Chascomús y van a San Miguel del Monte, que es mucho más económico que ir a Chascomús. Ya lombrices pueden comprar. ¿Y qué recomendás vos? Digo, porque hoy están estas concesiones y de alguna manera no se puede zafar, es lo que uno entiende, porque vas por ahí, te cierran el camino. No, recomendamos vos, así como nos quejamos, estamos reclamando un proyecto vial, resignando esos fondos, y aparte en ese proyecto pedimos la creación de una comisión de seguimiento de los fondos viales para que el Estado no se los robe, con la participación de los usuarios, que somos los que aportamos el impuesto a los combustibles. No lo tratan. No se reúnen la comisión de transporte, no se reúnen la comisión de obras públicas, no se reúnen la comisión de defensa de los usuarios y consumidores, no se reúnen los asuntos constitucionales, porque el peaje es inconstitucional por la falta de un camino alternativo, y estos son los señores que dicen que nos representan. Ahora, claro, insisto, ganan muy bien, y me parece bien que ganen, pero escuchen a la gente, escuchen y defiendan el interés general. Pero bueno, ¿usted escucha algo de este tema que es tan grave? No, no hace ruido, nos enteramos cuando uno aumenta. De los aumentos. La audiencia pública, no hubo un legislador, no estuvieron los defensores del pueblo, ¿dónde están? Ahora, claro, para sacarse la foto, van a los programas de televisión, ahí se pelean entre ellos, nos hacen creer que se pelean, después se cambian de partido, se traicionan entre ellos. Realmente es de terror esto, es la clase de gente lamentable que tenemos, a todos sentidos. Y Ricardo, bueno, a todo esto, 13 de marzo hay una audiencia pública también para otro aumento, ¿no? Ese es para las autopistas urbanas, que hablábamos recién, que el incremento con este aumento del 13%, en la ilia va a llegar al 5.500% desde el 2008 hasta ahora. Con la excusa perversa de desalentar el uso del auto, y eso es una mentira total, porque el uso del auto se desalienta cuando hay un buen transporte público pasajero. Y si usted tiene, como en Europa, un buen transporte público, la gente deja el auto y utiliza el subte, el ferrocarril. Acá, usted sabe muy bien lo que es el transporte público. Y esto está logrando que las autopistas urbanas sean de uso exclusivo para gente de alto poder adquisitivo, porque la gente está yendo por calles paralelas, avenidas, congestionándolas. Entonces, perjudican, como siempre, al pobre tipo que tiene que laburar, que trabaja con un auto. Y súmele a eso el tema de las horas pico o no pico, que ahora las han cambiado, ahora se cobra hora pico en ambos sentidos. Una cosa de loco. Diciendo que es el mismo tránsito, ¿cómo hace el mismo tránsito cuando uno entra o sale la capital en el horario? Nos toman el retiro, nos toman de tonto. Le digo, la verdad, esto es un aumento en cubierto, más recaudación. La RETA cree que la ciudad es un shopping, festivales, no hay gasas en los hospitales, pero arregla todas las veredas, cuatro veces las arregla. AUSA recauda para temas que no tienen a ver con las autopistas urbanas, es para espacios públicos, para el subte. ¿Qué tengo que ver yo que pago un peaje a las autopistas urbanas con el subte o una plaza? Pero bueno, es todo recaudatorio, bancar las estaciones de peaje que tienen un costo terrible. Y bueno, y esquilmarnos como lo vienen haciendo permanentemente. Yo reitero, cambiemos, cambien el nombre, pongan aumentemos y listo, queda más lindo, porque no damos más, le digo la verdad, no damos más con los incrementos. Bien, bueno, aumento de peaje, pillaje, planteabas. Ricardo, te agradezco que nos hayas acompañado, nos hayas explicado un poco sobre el tema. Nada, la próxima esperemos que sea sin aumentos. No, no, lamentablemente, van a seguir los aumentos, ahora se usa la audiencia pública, anótelo, a los 15 días viene el aumento. Y yo le pido a usted a la audiencia, quizás el temperamento y la bronca que uno tiene, pero insisto, esto no es un tema menor, es un problema gravísimo, es política de Estado y bueno, parece mentira que nadie toma conciencia de esto, que no lo pongan en serio arriba de la mesa para trabajarlo como corresponde. Así que discúlpeme como sea, son 26 años luchando en esto, le pedimos perdón a los usuarios viales, no logramos nada, solo logramos aumento de tarifas, pues hay que ser objetivos, pero vamos a seguir trabajando, vamos a seguir en la lucha. Muchas gracias Ricardo. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.